A ver, ¿qué dice? ¿Lo pueden dejar ahí? ¡Ten de cuerda! A ver... Vamos a sentarnos para dejar a ver atrás. Muñeco bailarín de tanto. Instructivo. Prima botones. Y empieza a bailar. Oprima el primer botón y bailará tango. Después va. Y después mi nombre. Vamos a escribir. ¿Qué mujer no quisiera tener este muñeco? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Si se queda aquí ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gracias! ¿Por qué no quisiera tener un muñeco así, mujeres? ¡Lo tengo! ¡Maravilloso! ¡Sigue loca! ¡No me lo puedo pegar! ¡Vamos los pibes! ¡Alto los pibes! ¡Aquí está, The Martin! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!